Para esta salvadoreña es un día doloroso. Inició semana sepultando a quien llamó por muchos años su amigo incondicional. Pero en medio de la tristeza hay un consuelo. Su perrito fue enterrado en un cementerio único en El Salvador y podrá visitarlo cuando lo desee. Porque uno lo ve como familia. Él fue mi hijo y entonces quiero que tenga todo como se lo merece. Solo los que hemos tenido una mascota en nuestra familia sabemos el dolor que enfrentamos al momento de fallecer. Y aquí lo acompañamos en ese dolor. Se trata del cementerio de mascotas Amigo. Una iniciativa familiar ubicado en un terreno boscoso donde ya descansan decenas de animalitos. Nace como un emprendimiento familiar. Ante la necesidad de tener un lugar digno para despedir y alojar a nuestros amiguitos peluditos. Y luego la comunidad amante de los animales nos dice, bueno, deme un espacio, igual, nos ha gustado esa idea. Los dueños del cementerio se encargan de cavar las tumbas. Entierran a los nuevos huéspedes. Decoran los espacios con flores y hasta con las pertenencias de las mascotas fallecidas. No hay cruces, pero sí fotografías de los animalitos que han sido sepultados. Bueno, el más longevo que tenemos acá es de 18 años. Imagínense, ha visto crecer en la familia al niño pequeño al que se fue a Estados Unidos. Porque aquí también tenemos muchos hermanos lejanos que acompañan a través de una video llamada. Acompañan este momento porque este ritual, ¿verdad? De querer despedir a esa mascotita que lo vio crecer de niño. La idea de estos cementerios podría replicarse en diferentes puntos del país. Porque la demanda va en aumento. Por eso los propietarios están pensando en otros espacios. En El Salvador, Julio Guevara, Noticiero Estrella TV.